Ay mi madre Bachata de cabareo volumen 2 Coño y no hay un chingo de romo por ahí pa que me den Que estoy embebida pero feo ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Adoní! En la puerta de un palacio Con mi niño allí lloraba Tengo hambre, siento frío Tenga usted piedad de mí Fue una noche de un invierno Y la lluvia maltrataba A su débil cuerpecito Como huérfanos al fin Esta noche es para hombre Y por eso te aconsejo Y abandone ya esa puerta Porque nada te darán Toma niño esta limostra Todo el mundo te la diga Toma niño esta moneda que te sirve para DJ Adroni Un brazo de pan duro masticado amargamente Un anciano que sabía la manera de pedir Y al mirar al pobre niño Se le mueve la conciencia Fue un anciano que también le dice así Nunca pida tu limosna donde reine la alegría Que la gente que está alegre se olvida del dolor En la puerta de la iglesia Y en lo triste cementerio Siempre decía ya un alma noble y un piadoso corazón En Santa Clara nací En Higüey la tierra mía Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Aunque siempre fui mi pobre Siempre fui un tipo decente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Pero allá los campesinos No iba de mal en peor Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Me acuerdo de aquello tiempo Que yo tuve que emigrar Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Me acuerdo que en esos tiempos En la ignorancia vivía Mira usted que confundir Guachimán con policía Mira usted que confundir Guachimán con policía Por sopecha un guachimán El primer día me hizo preso ¿Y para qué me soltara? Tuve que darle cien pesos ¿Y para qué me soltara? Tuve que darle cien pesos Una noche por la muerte Que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mía Romo carajo, vayame Yo quería tener un espejo Para mirarme la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Estamos en Romo pero feo Estamos en la Villa del Mío Villa Juan Manuel Cueva Manito Juan Manuel, saludo Dímelo Jochi Manito Isar Sabroso DJ Unix Semillo Fresita en la Casa Guachateando pero feo Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión Que hace mucho tiempo Que hace mucho tiempo Que me conocía Que me conocía Adoré Mi hija no es Mirar en sus ojos Ese pueblo hermoso Ese brillo lindo Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi vida Ya casi no duermo Siempre me desvelo Pensando en tu amor Y no sé si piensas Ni mucho en mí Y eso es mi gran preocupación Y así respiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me desclamas Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Atención Chimoso Cuando su opinión sepa Romo La tomaremos en cuenta Mientras tanto Siga bollando Uy Oye, oye Siga bailando ahí Siga bailando ahí Siga bailando ahí Mira Por culpa de los amigos Lo nuestro ya se acabó Mucho recuerdo bonito Fue lo que a mí me quedó Yo recuerdo sus palabras Que siempre ella me decía Que por lo mucho que me amaba De mí no se olvidaría Yo recuerdo sus palabras Que siempre ella me decía Que por lo mucho que me amaba De mí no se olvidaría Y ahora Mi nena Se fue y me dejó por otra Y por culpa De ella Yo me estoy volviendo loco Y ahora Mi nena Se fue y me dejó por otra Y por culpa De ella Yo me estoy volviendo loco Le gusta Feli Juca, amigo En romo pero feo Se vuelve loco humano Y más ahora Que se soltó de oro Ay, dame una canelilla, coño Aunque me destroce el alma Le escribiré esta canción Para que cuando la oiga Le duela en el corazón Juro por mi madrecita No volverme a enamorar Porque es que a mi chiquitita Yo no la puedo olvidar Juro por mi madrecita No volverme a enamorar Porque es que a mi chiquitita Yo no la puedo olvidar Y ahora Mi nena Se fue y me dejó por otra Y por culpa De ella Yo me estoy volviendo loco Y ahora Mi nena Se fue y me dejó por otra Y por culpa De ella Yo me estoy volviendo loco Yo me estoy volviendo loco Uy, uy, uy Yo me estoy volviendo loco 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 Ay, 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 ay Bachata de cabaret volumen 2 Atención vecino Si te está molestando la bulla Múdate del barrio Cielo Aún tengo aquel amor Que me acompaña Aún tengo la esperanza Entre mis sueños No lo he perdido todo Aún tengo ganas De continuar mi historia Seguir vivir Que sirvan otro trago De la botella Quiero seguir tomando Hasta entregar Y encontrar el alivio Para mis peras Y perder la conciencia Para olvidar A mí me lo dije Pero no supe entender Que yo era de tu vida Una aventura y nada más Jugaste con mis sueños Como siempre creer No sé de qué manera Que te gasté y no sé nada Después que me engañaste Quieres pide tu perdón Pero hasta tu vergüenza No te puedo perdonar Llorando te arrepientes De tu burla y de tu horror Pero ahora ya es muy tarde Y nada ganas con llorar No puedo volver contigo Todo terminó Lo siento No puedo volver contigo Uy Burla hasta besar Y mirando Para terminar Tuve que nadar Solo contra la corriente Para remediar Quieres regresar Pero tarde Te arrepientes Tantas mujeres buscando Hombres trabajadores Y tantos haitianos solteros Yo no entiendo Marito Fabián Brez Está en la casa Saludos Dímelo Dari Dari Venezuela Romo Por lo que me ha pasado No vuelvo a darte Yo puedo ser tu amigo Si así lo quieres Pero ya no me pidas Que vuelva a amar Porque volver contigo No me conviene Voy a seguir rodando Por mi camino Buscando fortaleza Para olvidar Recuperando el tiempo Y perdido Durando los heridos Que me dejaste Y ahora empiezas a poder Y nos vas a conseguir Alguien que se entregue Que te adore como yo Aquel que lo que tenga Sea solo para ti Y que te dé la vida Ninguna con tu sí Hiciste el intento Conquistando un nuevo pie Que busquenme como otro Si hasta el alma yo te di Empezaste a hacerme nada Pero todo te falló Y buscas reconciliación Y no lo vas a conseguir No puedo volver contigo Todo termina lo cierto No puedo volver contigo Burlas de mis sentimientos Ya necesitas más Ya lo decidí Prefiero vivir solito No voy a llorar No voy a sufrir Porque no te necesito No puedo volver contigo No puedo volver contigo No puedo volver contigo No puedo volver contigo Burlas de mis sentimientos Y acabo tu amor Fuera de mi vida En caballos blancos No vuelve a volar Aunque ahora tenga Un nuevo cariño En medio se llanto Guardará suspiro Quisiera olvidar Pero no has podido Tendrás que llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Para que no tengan Que verte llorar Trata de olvidar Tu viejo cariño Y a ese mirivar Que habrá es tu marido Tendrás que besar Piñendo cariño Pero has de llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Por el pequeñuelo Sigue en los suspiros Porque ese pañuelo Es demasiado fino No dispensa el duelo Pero te has perdido Sigue en los recuerdos Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Para que no tengan Que verte llorar Trata de olvidar Tu viejo cariño Y a ese mirivar Que habrá es tu marido Tendrás que besar Fingiendo cariño Pero has de llorar Soñando conmigo Tendrás que llorar Soñando conmigo Tendrás que olvidar Tu viejo cariño Porque ese pañuelo Es demasiado fino No dispensa el duelo De lo que has perdido Sigue en los recuerdos Sigue en los recuerdos Soñando conmigo Lo que me dice el duelo Pa' lo que hace Romo Barato está Ay mi madre Agoní Dice que ya no le ama Aunque es un hombre muy bueno Que solamente conmigo Tú le sientes ser mujer Eso es una gran mentira Que bien cuando se lo ha dicho Yo no creo que tú pretendes Que te la pueda creer Tengo miedo Mucho miedo Que en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí Lo que hoy me dice él Ay sabe más tarde de ella Coño No voy a matar Que no tú Uy Tengo miedo que tu amor No sea más que un carrusel Y yo solo sea un juguete De tu ego de mujer Y mañana apasionada En algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí Lo que hoy me dice él En el barrio donde vivo Hay una linda morena En el barrio donde vivo Hay una linda morena Que se ha dispuesto a vender Una tremenda parcela Que se ha dispuesto a vender Una tremenda parcela Oh 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 Me gusta su parcelita porque está bien preparada, porque tiene buena tierra y también tiene su agua. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. ¡Uy! Romo Carajo, que hoy se beba y mañana se empeña. Manito Luis David Saludo. Solo Ricardito. David Rumba. Rudy. Rudy Corona, mío. ¡Uy! No se la venda ingeniero, ni en que te pague un millón. No se la venda ingeniero, ni en que te pague un millón. Yo te la quiero comprar porque soy agricultor. Yo te la quiero comprar porque soy agricultor. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras. Esa parcelita tuya yo la quiero para mí, esa parcelita tuya yo la quiero para mí Porque te lo juro mami que la voy a hacer producir, porque te lo juro mami que la voy a hacer producir Yo te la compro, yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Te acerqué de la tiniebla, y te hice una gran dama, te di todo lo que ansiaba sin pedirte nada a mi Y tú me diste mal pago, sabiendo que yo te amaba, a otro le diste el tronco y a mí me diste la rama Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste, abusadora, que bien lo hiciste Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste, abusadora, que bien lo hiciste Bachata de cabaret volumen 2, ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Yo te hallé sin condición, y sin ropa que ponerte, y así te ofrecí quererte, y te doy mi corazón Y por tu mala intención, y tu pícara malicia, yo fui quien hizo el altar, y otro dijo a la misa Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste, abusadora, que bien lo hiciste Que bien lo hiciste, que bien lo hiciste, abusadora, que bien lo hiciste Si no trabajo como quiera Me voy a morir Si trabajo mucho como quiera Me voy a morir La vida donde se detiene Aunque usted sea quien sea Y por eso Yo voy a gozar, cochillo Por mi eternidad Por eso Yo voy a gozar, cochillo Por mi eternidad Por eso Yo voy a gozar, cochillo Por mi eternidad Y el viaje al bar Si soy millonario Como quiera Me voy a morir Si soy pobrecito Como quiera Me voy a morir Lo malo no es estar vivo Y estar pasando trabajo Que lo peor fue haber nacido Y por eso Yo voy a gozar, cochillo Por mi eternidad Por eso Yo voy a gozar, cochillo Por mi eternidad Por eso Yo voy a gozar, cochillo Por mi eternidad Si estoy contigo Como quiera La vida sigue Si no estoy contigo Como quiera La vida sigue Gran cosa Más pa'lante Vive gente Y quizás Mejores vecinos Y por eso Yo voy a gozar, cochillo Por mi eternidad Por eso Yo voy a gozar, cochillo Por mi eternidad Por eso Yo voy a gozar, cochillo Por mi eternidad Oye, oye, oye Esta vieja, vieja Pero buena, buena, buena Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, que mujer tan chula La que yo tengo Que mujer tan chula La que yo tengo Que siempre me pagan Lo que yo me debo Que siempre me pagan Lo que yo me debo Ay, ay, mami Ay, ay, mami Ay, ay, mami Ay, que mujer tan chula Si voy a la barra Tiene una botella Si voy a la barra Tiene una botella Si yo no la pago Me la paga ella Si yo no la pago Me la paga ella Ay, mami Ay, mami Ay, mami Ay, mami Espero que vuelva, de verdad me quiere, espero que vuelva, de verdad me quiere, para que me sobe a donde me duele, para que me sobe a donde me duele. Ya llegó el momento, que tú me decías, ya llegó el momento, que tú me decías, que tu vida es libre, pues te llegaría, tú quedaste libre, tienes mil amores, seguirás probando, cada día más hombres, pero pagarás esto sin sabores, pero pagarás esto sin sabores. Espera ese día, también de dolor, que te esperarán horas de muy mal sabor, no es bueno reír, con mucho fervor, que el que ríe atrás, siempre ríe mejor, que el que ríe atrás, siempre ríe mejor. Ay amor, ay amor, tanto que te he buscado, al mundo le he preguntado, de la tierra yo me iré, porque yo guardo un secreto, en el fondo de mi alma, te lo juro, vida mía. ¡Bromo carajo! Si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré, si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré, si no me dejan entrar la puerta yo romperé, y allá en el otro mundo tendrás mi amor otra vez. Verdad que sí, verdad que sí, verdad que sí, tendrás mi amor otra vez. Te lo ruego mi amor, porque estoy desesperado, te lo ruego mi amor, porque estoy desesperado, donde quiera que tú vayas, yo iré contigo a tu lado. Y si alguien se opone, que tú me entregues tu amor, con esta espada que tengo, letras para hacer corazón, para defender mi hembra, a mí me sobra valor. Verdad que sí, verdad que sí, verdad que sí, a mí me sobra valor. Su Santísimo, solamente acuérdate de esto, que el que nació pa' ganar, no pierde aunque le hagan trampa, coño. ¡Romo, Romo, 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 Romo! ¡Adoní! ¡Adoní! Mientras mire el reloj, las horas van pasando, mientras mire el reloj, las horas van pasando, hasta que yo no la encuentre y la voy a seguir buscando. Yo la quiero con el alma, y la tengo que encontrar, no me importa lo peligro que yo tenga que correr, que nadie me diga nada, porque quiero a mi mujer. Verdad que sí, verdad que sí, porque quiero a mi mujer, si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré, si al cielo tú te vas, al cielo yo me iré. Uy, si no me dejan entrar la puerta yo romperé, y allá en el otro mundo tendrás mi amor otra vez. Verdad que sí, verdad que sí, tendrás mi amor otra vez, ay yo no te olvido, ay yo sí te quiero, yo no te olvido mami. Verdad que sí, verdad que sí, porque quiero a mi mujer. Mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Roji, mi vida se acaba Si me falta Roji, mi vida se acaba Dios mío por favor, oye lo que pido Dios mío por favor, oye lo que pido Consérvame a Roji, no me des castigo Consérvame a Roji, no me des castigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Roji, mi vida se acaba Si me falta Roji, mi vida se acaba Se me fue Teresa, ya no me hace falta Se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Roji, que es la que me mata Porque tengo a Roji, que es la que me mata No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Roji, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo Si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice Carlito mi amigo Eso me lo dice Carlito mi amigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba Atención vecino Si te está molestando la bulla Tú sabes la solución Múdate del barrio No me digan nada, no me digan consejos No me digan nada, no me digan consejos Si me falta Rochi, de pena me muero Si me falta Rochi, de pena me muero No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Ven Rochi, ven mami Ya se acaba Déjate de mí, ven Abrázame así Vengaíto Toma, toma, toma Dame, dame, dame mami Toma, dame, dame Rochi, mami Tú sabes que yo soy tuyo Se me fue Teresa Ya no me hace falta Se me fue Teresa Ya no me hace falta Porque tengo a Rochi, que es la que me mata Porque tengo a Rochi, que es la que me mata No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo Si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice Carlito mi amigo Eso me lo dice Carlito mi amigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi, mi vida se acaba Si me falta Rochi, mi vida se acaba No, no Alínele los Twitter Que llegan las de los musicólogos Romo ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Agoní Perdido Me dicen perdido Yo no sé por qué Es que soy perdido Pues piensa Cuando te llamé La espalda me diste Solito que me dé Mis ojos Al ver tu martida Quisiera llorar Pero lo aguanté Mi alma Tan desconsolada Casi descarrada No sentía yo en mi Hoy Hoy tú me preguntas Así Así Te contestaré Que no, no soy culpable De lo que pasó De lo que pasó No No Salud carajo Trenura o locura, es que se ha metido aquí muy adentro Confundido estoy, ¿qué hago? Yo no sé qué pasa conmigo No puedo apartar de mí No puedo arrancarla de mi pensamiento No sabía que una chica como tú A mí me iba a enloquecer Yo que he caminado el mundo De la vida y el placer No sabía que una chica como tú A mí me iba a enloquecer Yo que he caminado el mundo De la vida y el placer Perezo, tú me tienes preso a mí Perezo, tu esclavo yo soy Perezo, tú me tienes preso a mí Perezo, tu esclavo seré Manita Paola, saludo La gente lo mina Juan Manuel Es el patrón El que quiera perder su tiempo que no aconseje En romo pero feo, 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 feo Destrozado estoy Por dentro ¿Qué estará pasando conmigo? No sé si es pasión Pero ninguna locura Es que se ha metido aquí Muy adentro Confundido estoy ¿Qué hago? No puedo apartarlo De mí Es que se ha metido Muy dentro No puedo apartarlo De mí Un momento No sabía que una chica como tú A mí me iba a enloquecer Yo que he caminado el mundo De la vida y el placer Dale Pablo, ¿cómo dice? No sabía que una chica como tú A mí me iba a enloquecer Yo que he caminado el mundo De la vida y el placer digas Tú me tienes Derezo a mí Derezo Tu esclavo yo soy Derezo Tú me tienes Derezo a mí Derezo Tu esclavo seré Esto fue la bachata de Cabaret Volumen 2 Muchas gracias por el apoyo En Romo pero feo ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡A Donnie!